Más del 30% de los hogares en Murazán viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, según diversas encuestas. Para esta familia sus ingresos apenas alcanzan para algunos productos de primera necesidad. Es ahí donde surgen apoyos financieros, como el proyecto de Cáritas El Salvador, impulsado para satisfacer las necesidades vulnerables de muchas familias. Ya sea su medicina y los productos de canasta familiar. Impactando de gran forma en comunidades y principalmente trabajando con familias más vulnerables de la zona. Para eso se hace un proceso de selección y se visita a las comunidades, se reunión con los líderes comunales, parroquiales, se reúnen con la gente, se hace un proceso de entrevista, donde la gente se hace conocer el objetivo del proyecto, donde el proyecto no se les pide nada a cambio. En el departamento, el proyecto que cuenta con el financiamiento de USAID, apoya a más de 2.300 familias en nueve municipios, los cuales fueron seleccionados bajo un estudio socioeconómico. Este proyecto surge con unos criterios de selección, donde son como seis criterios de selección, son las familias, mujeres solas de hogar, hombres incapacitados, tercera edad, y el proceso es que estas personas van a retirar a diferentes agencias de los nueve municipios, de Punto Express. Se hace un promedio de, se dan charlas informativas de salvaguarda, luego se les entrega la notificación y se les dice la fecha que van a ir a retirar en cada punto de agencia. En total, cada familia beneficiada recibirá 450 dólares en tres entregas programadas, pero se indicó que se realizará un nuevo estudio para analizar el impacto del proyecto y de ser necesario un nuevo aporte económico. La primera la hicimos este mes de mayo que va pasando, la otra es en julio y la otra es en septiembre, terminando así en un periodo de entrega de 490 dólares a estas familias. Posterior a eso, el proyecto finaliza, hay una segunda etapa. Posteriormente se hace un monitoreo, de cada entrega se hace un monitoreo para conocer en qué la gente ha gastado su dinero, si ha sido suficiente satisfacer las necesidades principales de ellos. Entonces, ya el siguiente paso con la tercera entrega se hace un monitoreo, cómo la gente ha impactado este proyecto y sus necesidades. El proyecto para satisfacer las necesidades vulnerables de familias en condiciones de pobreza de Cáritas, El Salvador y USAID se ejecuta también en el municipio de Aguachapán, beneficiando a un mismo número de hogares. Informo, para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.